Rayando a un nivel muy alto con respecto a lo que viene siendo habitual para este Real Betis Balompié, el tener un once muy definido. Y es que son unas palabras que poquito a poco debemos ir haciendo como propias. El que se encuentre una línea de trabajo, el que se sienta como propia una manera de jugar y sobre todo un estilo que no cambia pese al rival que se tenga enfrente. Eso es muy importante y es lo que siempre dijo Manuel Pellegrini cuando llegó al Betis. Vamos a verlo sobre el terreno de juego línea por línea. La primera opción siempre de pase la vamos a tener de atrás con Joel Roble para que los centrales puedan dar amplitud. Hoy es muy importante ante el rival que tenemos enfrente que juega con prácticamente falso nueve, con muchos medias puntas, centro del campo muy potente, que la salida de balón sea rápida y sobre todo muy sencilla. No complicarnos en esa primera fase ofensiva para que luego aparezcan por los dos medios centros, tanto Guido Rodríguez como Canales, que tengan espacio suficiente para atreverse a recibir el balón, girarse y dar ese pase primero de seguridad. Esa zona amarilla que hemos destacado en el centro del campo es donde va a librarse la batalla por la posesión. Los dos técnicos quieren el esférico para tener ese control tanto en defensa como en ataque. Y después es que el Celta tiene ahí a unos nombres propios espectaculares. Por ejemplo, Tapia, el Internacional por Perú, un futbolista que ha llegado a coste cero, magnífico momento de Felipe Piñambre moviéndose en el mercado. Y que le va a dar, sobre todo a Fekir, pues muchas dificultades para girarse y hacer su fútbol. Es el primer duelo que podemos seguramente apreciar en el centro del campo. Luego las bandas, ahí vuelve Pellegrini a apostar por el ida y vuelta constante, tanto de Aitor, presumiblemente por la izquierda, para que Miranda pueda proyectarse en ataque, como por Emerson con la seguridad que le da Diego Lain, el mexicano, otra vez titular, para que ayude en fase defensiva. Ya saben ustedes que cuando tengamos el balón y nuestros extremos se metan hacia adentro, lo que buscamos es amplitud por fuera, con los laterales, con Miranda y con Emerson, para que luego el trabajo de desgaste de Loren Morón con los centrales provoque que la segunda línea pueda acercarse para buscar ese disparo. Veremos seguramente un partido de ida y vuelta, para que el balón llegue a los laterales, para que busquen el área y ahí nuestros extremos, ese uno contra uno y la definición de Loren Morón. Un partido muy importante para que Canales se haga dueño y señor de la franja media y para que se asome a la portería rival. Un Celta que quiere el balón, pero que cuando lo pierde, sufre mucho en esas transiciones de defensa-ataque. Bueno, pues el once del Real Betis-Balompié, con esas novedades, la presencia de Joel Robles y de Guido Rodríguez. Una vez que cumplió ese partido de sanción en Huesca, bueno, pues ahí está de nuevo en ese once titular de Ibraís Méndez. Un once también muy ofensivo de este Celta de Vigo, que como decimos recupera a un jugador muy importante, como Guido Rodríguez en el Betis, pues Renato Tapia hace exactamente el mismo trabajo en el equipo Vigués. La única novedad en esa convocatoria del Real Club Celta, titular Renato Tapia en esta jornada, vamos a conocer también las claves de esta alineación del conjunto de Coudet con la pizarra táctica de Jesús Botello. Sí, pues un Celta reconocible con Coudet, que tiene unos automatismos además clarísimos, que radican sobre todo en el centro del campo. Y es que es un equipo que juega en rombo, entendiendo el rombo con un pívote defensivo que es Tapia, Renato Tapia. A la derecha seguramente Brais y a la izquierda Nolito, haciendo también como una especie de media punta, y Denis Suárez por delante. Esto permite que cuando tengan el balón se asocien con muchísima fluidez y con muchísima calidad. Ahí es lo que comentamos anteriormente, que hoy Guido, Canal, Fekir van a tener un trabajo bastante arduo. Y arriba Enremor y Santimina. Sobre todo destacar a Renato Tapia, lo decíamos anteriormente, un futbolista muy potente, fuerte, que ha llegado a coste cero, que además tiene muy buen despliegue y salida de balón. Después Aarón, uno de los fichajes de diciembre de Felipe Miñambres que llamó la atención. Nadie se explicaba el por qué, apostaba por un lateral izquierdo, teniendo sobre todo a los titulares siempre en buen estado. Pues aquí lo tienen, titular, uno de los futbolistas que ya en el español lo destacamos aquí, en el Día del Betis, hace unas temporadas. Y también Enremor, yo creo que es un jugador que tiene mucho que decir, que fue uno de los fichajes más caros, junto con Denis Suárez de este Celta. Enremor, que además estuvo hace ya tiempo nominado al Golden Boy, se lo llevó en Belé. En definitiva, un Celta potente, fácil en la transición, muy vertical, pero que si somos capaces de robarle el baloncito en el centro del campo, le podemos coger la contra. Día del Betis.